El presidente de la Comisión Ambiental Municipal en Mundo Flores se pronunció en contra de la contaminación ambiental en Cartabio y anunció la reunión con todas las fuerzas vivas del distrito para la conformación de la agenda ambiental local a realizarse este 20 de octubre en la Casa de la Cultura. Sí, buenos días. En realidad este viernes 20 a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura vamos a hacer una asamblea con todas las autoridades competentes, instituciones educativas, juntas vecinales, para aprobar la agenda ambiental local. Es un instrumento de gestión que nos permite a nosotros ya aplicar el diagnóstico ambiental que lo aprobamos meses atrás y prácticamente pues ya la municipalidad se encargará de aplicarlo. Nosotros ya cumplimos con elaborar esa agenda ambiental y se va a tratar de otros puntos. O sea, la finalidad de la asamblea es aprobar esa agenda y también que den sus aportes. ¿Qué es lo que contemplan en esta agenda? Bueno, mira, los instrumentos de gestión en un inicio nosotros hemos hecho un diagnóstico ambiental, es decir, ¿cómo estamos? ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué problemas se presentan alquidos en todo el distrito? Y lo analizamos, lo aprobamos en una asamblea y elaboramos una agenda? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, habrá una parte que habrá la municipalidad, tendrá que buscarse también ONG o la misma empresa también solucionar todos esos problemas que se presentan dentro del distrito. Bueno, esta importante agenda que se va a realizar, ¿es la primera que están haciendo el año o ya han tenido otras? ¿Qué acuerdos han tomado anteriormente? No, ya con este, esta es la tercera reunión, la tercera reunión que tenemos la Comisión Ambiental Municipal y que verdaderamente pues estamos caminando lento porque ya de esto ya debería haber estado aprobando hace mucho tiempo, pero lamentablemente pues no tenemos el apoyo logístico por parte de la municipalidad, ¿no? Bueno, el tema es que no hay dinero, entonces nosotros tenemos que sacar de nuestro bolsillo para poder hacer las gestiones en los diferentes lugares, ¿no? Para, para, no tenemos ni siquiera para volantear, porque la idea es que esté presente no solamente las autoridades, sino la población en general, porque estamos viviendo momentos álgidos a pesar de que se aprobó un plan de adecuación del medio ambiente que la empresa no lo viene cumpliendo, no lo viene cumpliendo, ¿no? Y tenemos sectores que son demasiado contaminados como una del sector Ingenio, Calle Baje, Calle Lía, todo Cartagio Viejo, Santa Rosa. Entonces, la idea es eso, ponernos de acuerdo, ¿no? Ponernos de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo estoy haciendo mi trabajo aparte porque también les informo que va a haber una mesa de concertación donde se ha pedido a la municipalidad para que se retome esa mesa de concertación que se inició en el 2014, ¿no? Para, para tratar sobre el tema, ¿no? De el PAMA, porque han habido muchas modificaciones y que la empresa no ha cumplido. Una de ellas, una de ellas es la cosecha de corte en verde, que lo han modificado la empresa con la OEFA, según tengo entendido, porque hasta la fecha no tengo yo el nuevo PAMA, pero hay que, hay que a través de la mesa de concertación, ¿no? Donde van a venir autoridades, pues, de la Defensoría del Pueblo, la región, produce, ¿no? Este, van a venir los locales provinciales, representantes de la región del medio ambiente, ¿no? O sea, hemos invitado también incluso a, a este, a un rector de la universidad para que a ver si nos da el apoyo logístico. Señor Edmundo, usted hablaba de incumplimiento, pero que lamentablemente se desconoce si habrían sido infraccionadas, porque aquí... En Mundo Flores, refirió además que hasta la fecha las empresas no han sido sancionadas por parte de la municipalidad por atentar contra el ornato público. Esa es una inacción de las propias autoridades, ¿no? Tanto locales, este, provinciales, regionales. Y, y hay, hay cosas que verdaderamente se puede sancionar a la municipalidad. Eh, el, el regidor Fabricio, ¿no? En, en, en el mes de mayo anunció con bombos y platillos que ya había salido en el peruano la ordenanza para, se habían nombrado a los fiscalizadores. Tenemos una fiscalización. Yo he enviado una cantidad de oficios con fotos, con, con, con videos, para que la empresa, para, perdón, para que la municipalidad, ¿no? Sancione a la, a la, a la, a la empresa. Sancione. No porque quema caña, no porque, sino porque... ¿Tendrían facultades? Claro. La, la misma constitución, la ley orgánica de municipalidades faculta a las municipalidades, ¿no? Para que ellos puedan multar a las industrias que ensucian las calles. Lamentablemente, señor del mundo, eh, esto pues ha quedado en nada. Si vemos que no hay, no hay acción por parte de la distrital, peor, vemos que la provincia y mucho menos la región. Claro, pero tampoco podemos quedarnos callados, ¿por qué? Porque en realidad, antes era, era, este, el, el talón de Aquiles que no había fiscalizadores. Ahora ya tenemos fiscalizadores, ¿no? Pero, eh, tienen que, que, que tener fiscalizadores que estén preparados, que no, que no, que no, que no estén, pues, este, divagando, que uno le dice, ¿y cómo va el procedimiento? No, no, nosotros no podemos, porque la OEFA dice que nosotros no podemos chocar con la, con la, con la empresa. No están bien ilustrados, de repente. Desconocen, pues, la ley, desconocen. E incluso yo al, al fiscalizador le he enviado, ¿no? Le he enviado un documento donde le pongo todos los instrumentos para que él pueda, ¿no? Guiarse y, y abrir un procedimiento administrativo con fotos, con todo, eh, le he enviado. Esperemos que al menos se pueda avanzar con el mundo, porque cada día que pasa, vemos que los efectos se dan a mayores escalas. En este sector del ingenio, vemos que la población, eh, muchas de las veces, pues, afectada por, por, por el polvillo y también por los, por la humadera que generan, pues, la quema de, de caña. Claro. Mira, ahora, este, cuestión de la semana pasada, ¿no? Eh, no sé, habrán estado limpiando un caldero, hollín, arena, no sé, la cosa es que han, han almacenado, o han estado botando cerca a la pared que colina con el bypass. Y, 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 y se ha, y se ha regado Toitín. Y toda la gente ha, ha podido verse. He tenido que venir a llevar al fiscalizador que está haciendo, pues, su trabajo de oficina para que, ¿no? Entonces, así no se puede trabajar, ¿no? Y tiene que estar en campo, pues, estos señores están adormecidos. Claro, está, y eso, y eso en realidad, eh, molesta porque, porque en realidad, eh, eh, aquí en la municipalidad, este, se está trabajando, no, no hay liderazgo, en primer lugar, ¿no? Recursos Humanos no tiene liderazgo. Ahora, ¿qué quiere? Tenemos información que la empresa lo ha denunciado a la actual gestión municipal por contaminar el votador. Por, por eso, digo, no, o sea, hay, hay desconocimiento, pues, no, la, la, mire, si yo, 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 yo comenzar a hablar de todos los problemas que hay, ¿no? Es amplio, ¿no? Es amplio, ¿no? Es amplio. Entonces, eh, nosotros tenemos los instrumentos, o sea, yo no, yo no me explico por qué, o sea, si no lees, no sabes, pues, pero hay que, hay que empapar, y se puede hacer. Por eso, en esta mesa de concertación, yo, yo también quiero invitar a los medios de comunicación para que estén presentes el, el viernes, el miércoles 25 a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura, ¿no? Porque ahí nos vamos, como se dice, a desvestir cada uno, porque en el año 2014, 2015, se hizo acta, yo tengo esas actas, que se comprometieron en el Ministerio de Producción, y ahí les voy a encarar. Previo. A, 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 a toda, a la misma región, porque en esa oportunidad lo organizó la región, y también se quedaron callados después. Muy bien, Don Edmundo, previo a esta reunión, que está creando mucha expectativa, sería bueno, pues, una capacitación urgente a estos fiscalizadores. Pero ya eso tiene que hacerlo, pues, como se dice la, la, la municipalidad, ¿no? Porque en realidad, si yo pongo a una persona como fiscalizador, o como, o, 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 por decir, en, en, en cualquier otro departamento, es porque reúne el perfil y porque conoce. No voy a poner a cualquiera, o a un amigo, ¿no? Porque, bueno, tú trabajaste conmigo hace tiempo, también te pongo acá. No, no es así. O sea, y, 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 y a mí lo que me preocupa también es la pasividad de la gente, porque incluso las juntas de señales que se desinvitan, les hace llegar una invitación, son pocos los que llegan, ¿no? Son pocos los que llegan. Mira, yo el día de ayer, por ejemplo, estuve por la Gardendia, a dejar un, fui a dejar un documento, y me encuentro con la encargada de, que está, este, en la juta de señales de la Gardendia, y, y me muestra el parque, donde está, que han, que han, este, sacado del grado, y está más de una semana ahí, amarillo, y no lo recoge. Muy bien. No lo recoge. Yo he venido a hablar acá con él. No lo recoge.